Autoridades anunciaron que incrementarán las medidas de sanidad con relación al coronavirus tras la posibilidad de cerrar algunos negocios este fin de semana y además las concentraciones en las iglesias. En el gimnasio Jacinto Canec este día se reunieron los representantes de las iglesias de distintas religiones. De hecho, las sillas estuvieron a distancia para evitar posibles contagios. Ahí se definió que si no se cancelan las misas, reducir el número de estas en personas para los centros religiosos este próximo domingo. Estamos trabajando con ellos porque hay una alta concentración de gente y lo que no podemos permitir es que se prolifere el virus. Lo que tenemos que hacer son barreras de contención y estamos trabajando con ellos. Como vieron en esta reunión, estamos haciendo Canidax, CCE, plazas comerciales, apuestos de ambulantes, vendedores, con todos. El objetivo es un cerco y una barrera porque si no tomamos acciones, vamos, está muy claro lo que ha pasado en otras ciudades. No es algo que inventemos. Ahí está. Y si perdemos la salud y si perdemos la vida, no hay nada que rescatar el día de mañana. Y es que lo que se busca es evitar las concentraciones masivas de personas y así no se den contagios, de tal manera que habría la flexibilidad de todos los sectores de la población en apoyar dicha causa. Estamos platicando con ellos, por aquí está. Nosotros ya hablamos con iglesias, ya hablamos con Canidax, ya hablamos con plazas comerciales, ya hablamos con CCE, ya hablamos con asociación de hoteles, ya hablamos con concesionarios de servicio público. Todos están de acuerdo en tomar las medidas que estén a tomar para evitarla y hacer un cerco, un cerco y evitar lo que tenemos que proponer es el aislamiento social. Y ustedes también deberían deslizarse un poquito y cuidarse, chicos. Cuídense en su distancia. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.